primer round a 10 asaltos o menos esta Cordell Booker 21 victorias una sola derrota 10 por knockout Vendetti 23 victorias 5 derrotas 12 antes del límite de negro para Vendetti negro con amarillo para un buen cross Buena pecat un buen boleado a ver que nos trae esta estelar buen combate esperemos que sean fuegos artificiales entre Vendetti que en algún momento le decíamos ya había probado las mieles de las grandes ligas del boxeo profesional y ahora Booker tratando de apartarlo del camino para ser el que emerja como una figura interesante en las 154 libras se ve que hidrató bien Booker en las 154 también Vendetti parejo que buena mano primer minuto cross derecha cross izquierda excelente Vendetti que está dando el pasito hacia adelante moviéndose bastante haciendo mucha finta domina el combate y Booker a ver que trae si aún aún no se sube al cuadrilátero está dándole la vuelta al ring tira unos jabs tímidos pero Vendetti es quien en este momento lleva a la batuta del primer episodio por cierto la siguiente semana el jueves también buena guardia buen ram excelente uppercut gancho de izquierda 45 segundos gancho de derecha Vendetti tratando de dar cacería de Booker lo domina la domina eso ahí lo conecta con una buena mano derecha y cuidado que los intercambios llegan un buen combate con las manos abajo Booker un buen round Vendetti se engolosinó con eso muy bien y vamos a venir con la campana finalizando el round el número uno de esta pelea principal que traemos para ustedes en vivo desde Connecticut ya volvemos segundo round comenzó bien Vendetti en este combate programado a 10 rounds así que 19 para él un buen cross en contra de Booker que recibió por ahí una andanada hacia el final un buen boleado bien buen combate uy cuidadito y esa mano metiendo presión y Booker ajá si el gancho de mano derecha es lo que está utilizando Booker para muy bueno tratar de tener a raya a Vendetti cuando se va hacia enfrente pero le falta todavía más actividad porque Vendetti logra conectar aunque se lleve algunas manos de refilón parejo qué buena mano y metiendo la derecha Vendetti Booker todo el tiempo peleando hacia atrás ahora cross de derecha cross de izquierda excelente bueno el open y luego el gancho de derecha linda combinación de Booker van de nuevo de poder a poder domina el combate claro muy bien excelente ahí van de nuevo ajá buena guardia oper voladito de derecha en cortito por parte de Vendetti buen ramo excelente aper gancho de izquierda gancho de derecha lo domina bueno ahí amarrados la domina luchando por la posición 30 segundos se está viendo un buen combate un buen round Vendetti es el que ha dado toda la presión y caminando hacia atrás en el contragolpe para Booker se va a terminar el round número 2 excelente aquí la campana tercer round comenzó comenzó hoy los saludamos bueno round 3 de esta pelea un buen cross Vendetti contra Booker un buen apec y es buen boleado quien vuelve a hacer de las suyas sabe que va a venir Booker con las golpes a las zonas blandas se agazapa bien y trata de sorprender metiendo mayor presión no se le nota cómodo a Booker Mariale yendo demasiado hacia atrás ajá y esperando contragolpe pero Vendetti es constante está tirando las manos ahí se le abre una oportunidad a Booker cuando Vendetti queda entre las cuerdas pero yo no veo que esté tratando de tirar otro tipo de golpe que no sea el jab y esporádicamente una derecha una izquierda perdón parejo ah se llevó un volado parejo el fuego cruzado en corta distancia vamos que para eso venimos y Vendetti tratando de meter la pelea ahí el pecho su cabeza en el pecho de cruz de izquierda excelente genial ahí combinación 1-2 para Booker 90 segundos por delante en el tercero pelea pactada 10 muy bien otra vez metiendo combinaciones largas tres golpes abajo y arriba a qué hora a qué hora va a despertar Booker ajá buena guardia el golpe que tira con la mano izquierda Vendetti agacha la cintura lo pasa buen round excelente y tampoco que Vendetti tenga una gran técnica boxística lo vemos por la forma en la que se agacha que es prácticamente doblando la mitad del cuerpo y viendo hacia abajo pero tiene disposición y ánimo de llenar la pelea y se le está tirando las manos claro lo está haciendo lo está obligando a pelear Vendetti a Booker ahí se le fue un upper a Booker con la mano izquierda pero no hay mucho más para él segundo final es para terminar el round 3 ah excelente y el campanazo esa es la historia cuarto round y Booker para el cuarto comenzó bueno con el dominio de la contienda 10 para Vendetti 9 para Booker solamente un upper de mano izquierda terminó conectando Booker lo demás mucha presión buen bollado y mientras más siga soltando las manos más tendrá posibilidades de seguir sumando de a 10 buen combate un abrazo para George Sax también para José María Díaz vamos a ver ajá muy bueno muy bueno moviendo la cintura parejo parejo a veces estos boxeadores que no tienen precisamente una técnica depurada que tiran golpes por donde sea que van hacia enfrente cross de izquierda que complican mucho Booker no está encontrando ni siquiera por donde meter el char y cuando se anima se agacha mucho Vendetti pasa los golpes y luego va a ir a él ahí está el volado de izquierda y luego la derecha claro muy bien excelente pues esta es la clave en suponer esa pelea de esa forma para Vendetti complicarla ensuciarla buena guardia buena mano derecha de Vendetti buen ramo está mucho más activo excelente upper card gancho de izquierda gancho de derecha doble mano derecha tres en para Vendetti bomba va y bomba viene de ambos lados la domina los dos oficialmente Buker a la perea va de nuevo está viendo un buen combate un buen round muy bien y ahí está la clave de la pelea hasta ahora Vendetti va excelente quinto round comenzó bueno un buen cross 10 para Vendetti buena peca 9 para Buker no le alcanza buen boleado igual combate Buker pero no le alcanza 40-36 después de 4 rounds de acción buen combate se está poniendo bueno esto vamos con todo ruinos y relámpagos cayendo aquí en el Mohegansson ajá porque se ha parado un poquito más Buker para intercambiar muy bueno muy bueno muy bueno parejo parejo buscando su media distancia que buena mano puede ser mucho más efectivo no esto cross de derecha cross de izquierda excelente genial domina el combate buscando ahí a las zonas blandas Buker de nueva cuenta claro muy bien un minuto con 24 ahora excelente va a ser interesante si a Buker le da por utilizar los uppers golpes ascendentes ya que baja mucho la cara a Vendetti cuando se le va encima a tirar combinaciones curvas que dejan descubierta esa parte habrá que estar atentos también Mariale de la condición física de Buker buen round excelente no se le nota tan explosivo gancho de izquierda vamos a ver gancho de derecha no está muy pasivo mira lo tiene en la esquina tira tres golpecitos no se apalanca bien la domina eso casi diría Mariale Renato que Vendetti está ganando la pelea por voluntad está bien un buen combate sí un buen round por omisión ¿no? de lo que todo lo que no está haciendo Buker allá arriba muy bien y va a terminar excelente quizá no sorprenda Buker combinación de tres cuatro y cinco golpes sexto round comenzó vamos a uno más bueno round seis un buen cross un buen cross aquí está la tarjeta chava 50-45 después de cinco episodios chispazos de Buker vuelve a retratarse dentro del combate no le alcanza a mi entender Vendetti con mucho más voluntad que recursos con mucho corazón yendo hacia el frente aprovechando las concesiones que le termina dando Buker que cuando se anima Mariana esos uppers principalmente con la mano izquierda lo hace bien no sé por qué no se anima a arriesgar un poco más muy bueno hasta ahora muy bueno combinación de cuatro golpes creo que está destanteado por el ritmo de Vendetti por esa presión como le pone también la cabeza en el pecho pero ya era para que hubiera logrado hacer un ajuste o que hubiera soltado también las manos por donde fuera porque se le está escapando la pelea que buena mano cross derecha cross de izquierda excelente genial domina el combate en este round número 6 claro muy bien excelente llave de derecha ajá dos super welters buena guardia de peso crucero ¿no Renato? si no buen round excelente 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 que estaban por ahí gobernando la categoría gancho de derecha volvió 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 a buker por el encordado no sé si deberían decirle en la esquina que él tiene que empezar a proponer la ofensiva porque ya estamos en el round 6 buen combate un buen round un buen round lo valora más bueno un buen cross te acostumbras a lo bueno y después ni lo regular quieres 10 para booker 9 para vendetti buen boleado buen combate ya lo está buscando booker con el upper por la posición en la que vendetti entra prácticamente en un ángulo de 90 grados en la espalda y el referee no no le ha llamado la atención por llevar la cabeza por delante muy bueno bueno el upper parejo parejo conecta vendetti ahora sí qué buena mano gancho de izquierda pero este duelo parece más que a ver quién es más fuerte ahí en en los empujones excelente si quien lleva al otro extremo del ring al rival a base de recargar el cuerpo domina el combate bueno aquí están de nuevo en los intercambios claro lo que hay que destacar muy bien el buen acondicionamiento físico de vendetti que ha estado en la misma velocidad en el mismo ritmo desde el episodio uno yendo hacia enfrente bueno mano izquierda de vendetti la espalda buena guardia pero que pelea raro y pelea feo también este vendetti tremendo buen ram excelente si tampoco es que esté haciendo la gran batalla gancho izquierda es que prácticamente no mira ni siquiera cuando lanza los golpes todo el tiempo la cabeza abajo y si a eso le sumas que el buker no está tirando ni tampoco se le está moviendo ahora pues eso tenemos esto de la pantalla a vendetti ganando con poco boxeo se está viendo un buen combate un buen round se le fue muy bien dio la impresión que buker lo tenía ahí se va contra las cuerdas definitivamente no no entiendo lo que está queriendo hacer buker en la batalla octavo round comenzó bueno 10 para vendetti 9 para buker buena peca retomó el control de la batalla vendetti mucho buen boleado mucha más voluntad que lo que ha mostrado buker que bien no sé mariales siento una actitud de buker como que tiene esto en la bolsa como que él siente que está haciendo lo suficiente para para llevar de 10 puntos hacia su causa en el round 6 hasta bajaba las manos como si estuviera dominando la pelea ampliamente lo que comentas no sé si piensa que cuando pega esos golpes como este volado sin mucha potencia pero pega sale que quizás con eso se puede ir embolsando los rounds parejo yo no entiendo en este episodio vendetti no se ha encontrado de vuelta en el ring le viene bien a buker cuando camina de forma circular pero tiene que acompañarlo con golpes se quita de encima a vendetti pero no le conecta y así no puede terminar los episodios cross de izquierda excelente genial y aparte es el octavo round domina el combate ponte las pilas claro muy bien excelente ahora si pasa el cuerpo buker y conecta pero vendetti también ajá buena guardia buen minuto en este octavo episodio buen round no se preocupe que ya estamos excelente uppercut gancho de izquierda gancho de derecha lo domina poco pocas herramientas tanto de vendetti como de parte de buker para eso para ir ganando y para ir gustando te está viendo un buen combate hasta ahora un buen round por lo que ha dejado de hacer el enemigo que que por lo que realmente han hecho ellos ahora bien la izquierda de vendetti muy bien wow excelente bueno va a terminar uno más quiero ver como andan estas tarjetas no peno round comenzó el round número 9 ha llegado bueno un buen cross buen un buen boleado 10 para vendetti 9 para buker bien buen combate corte hasta ahora 7 9 7 3 y seguimos en lo mismo marial no hay apuro por parte de buker de acabar esto por la vía del knockout o algo similar muy bueno no y vendetti no tiene necesidad de cambiar la estrategia y tampoco creo que pueda si fuera el caso porque pues es un boxeador rudimentario pero es quien está soltando las manos es quien está presionando y por eso se está llevando los rounds ahora apuntando a las partes bajas y buker ya presionando en la espalda se está subiendo encima de él a ver si mínimo así logra mantenerlo a raya ahora si buker cruz quedando metralla encuentra respuesta de vendetti golpe bajo excelente genial vendetti vendetti se va a ir con dolor de espalda domina el combate es muy particular esa cintura ya decía yo 90 grados se agacha claro muy bien estamos en el round número 9 el penúltimo bueno bueno buena guardia doble gancho de mano izquierda vendetti ahora soltando a la derecha también buen round excelente otra vez en problemas estaban en tierra hay olor a pólvora si hay olor a pólvora si o no gancho de derecha otra vez con esa mano izquierda cuando le conectó en la perla como que no lo encontró y le quería dar un martillazo y desde el primer episodio se comentó como esa espalda 90 grados estaba ideal para los golpes ascendentes para el upper booker se animó pero es el noveno round no sé si le va a bueno para noquearlo pero por puntos al menos la lógica nos dice que no tiene chance décimo round comenzó un buen cross un buen apercat, vamos al ultimo y esta la tarjeta de chao, un buen boleado bien, buen combate a buscar el upper, a más no poder ahí booker, un abrazo a la familia mayor de territorio chileno muy bueno encerrar con fuerza parejo será que nos dejaron lo mejor para el final parejo bueno, buena mano de parte de booker vendetti no se va a entregar cross de derecha pero el único recurso que tiene es el abrazo porque pies planos en el ring excelente no lo sabe caminar no puede salir por laterales genial o sea responder y abrazar no hay de otra para vendetti domina el combate se queda demasiado tiempo con la si lanzando todo claro muy bien demasiado tiempo con agachado ahí y es blanco fácil de booker oye y del otro lado es increíble como vendetti sin ver lo que ha tirado yo creo que el 50% lo ha conectado en este round buena guardia y sin ver un minuto buen round excelente excelente y reclama con el referido gancho de izquierda se va a terminar la pelea 45 segundos no se paran del final lo domina la domina tratando de cerrar ahí con fuerza doble jab por parte de vendetti se está viendo un buen combate en el toma y dame 20 segundos y termina aplaudan de pie en la casa cuando termine esta pelea se acabo no más nos vamos a las tarjetas de los jueces todo en favor de tu ganador por una decisión por una decisión cordell madre santa se lleva la pelea por eso yo te decía ay papá que yo conozco estos jueces cordell booker yendo hacia atrás y con el jab le ganó la pelea y según los jueces de conérico ampliamente por paliza